¿Qué es la remodelación de las dársenas? Tenemos un riego, estamos tratando de ver si podemos concretar el riego, a la vista está que se nos está haciendo muy difícil mantener el parque este año, la verdad es que con la poca presión de agua que hay y el cuidado que tenemos que tener, a la vista está que el parque no está como quisiéramos, así que bueno, hay un par de cosas para hacer que esperemos poder concretarlas. ¿Cómo impacta esto en los usuarios de la terminal, en los visitantes que llegan? La verdad es que yo soy agradecida de los comentarios y que la gente nota el cambio que hubo en la terminal, nosotros tenemos una página que es terminalesquel.com.ar y yo reviso todos los días porque llegan correos y llegan comentarios y de cada 20 comentarios hay uno malo o con cuestiones para mejorar y después la gente en sí, tenemos un libro de quejas y sugerencias que también la mayoría de las quejas son indirectas porque son en cuanto a prestaciones de servicios o problemas con las empresas y sugerencias para nosotros, sugerencias para nosotros, que en base a eso también nos sirve para mejorar, pero también la gente es agradecida y nos felicita y yo esto me gusta compartirlo porque el equipo de trabajo que tenemos en la terminal es muy bueno, nosotros todo lo que hicimos fue con personal de la municipalidad con la gente, con la gente que estaba acá, que entendió cuál era el objetivo y que esto depende de nosotros nada más. ¿Ya está la fecha exacta de cuándo continuarán las tareas? ¿De las obras? No, todavía no. Estamos como en una etapa de presupuestos y también deber de conseguir fondos para esto. Gracias. Gracias.